San Ignacio, no hay peor dolor que perder un hijo, pero más no saber en dónde está. La lucha de quienes tienen un familiar desaparecido no termina, continúan revisando cada centímetro de tierra con la esperanza de encontrarlos. Foto, el debate mientras miles de mujeres celebraban el Día Internacional de la Mujer, un grupo de madres de los colectivos una luz de esperanza y voces unidas por la vida, buscaban afanosamente alguna fosa clandestina donde pudieran encontrar a su familiar desaparecido. Foto, el debate for sexta vez, acudieron llenas de esperanza a la comunidad de la Quebrada de los Sandoval, donde mediante una llamada anónima les indicaron que en una parcela fueron sepultadas seis personas. Foto, el debate y griega como el amor de madre no conoce barreras, acudieron a este lugar, aunque en ambos grupos se incluía un padre que busca a su hijo de apenas 17 años, así como quienes buscan hermanos y, por supuesto, hijos, sus tesoros perdidos, como ellas les llaman, y quienes aseguran que no descansarán hasta encontrarlos. Halladgo foto, el debate en punto de las 10 horas, acompañados por varias patrullas con agentes y personal de la Fiscalía, así como de elementos de la Policía Estatal y Municipal, así como de dos perros de búsqueda y la máquina retroexcavadora, se encaminaron a dicho poblado por el camino que conduce a la sindicatura de Ixpalino. Tras media hora de recorrido, ubicaron la parcela referida, y armadas de sus herramientas en esta nota, búsqueda de sus hijos rastreadoras pueblo de Ixpalino San Ignacio.